El Servicio Departamental de Salud CEDES alertó que las infecciones respiratorias agudas subieron en Cochabamba y los más afectados son los niños. El jefe de Epidemiología del CEDES, Rubén Castillo, informó que en los últimos siete días hay un acumulado de 12.500 casos y casi la mitad de los enfermos son menores de edad, especialmente niños que tienen menos de cinco años. Castillo expresó que estos contagios son de importancia ya que pueden ser confundidos con COVID-19. En caso de presentar cualquier tipo de sintomatología respiratoria, instó a la población acudir a los puntos de toma de pruebas de antígeno nasal y PCR para detectar a tiempo la enfermedad y si es necesario proceder con un aislamiento.